Adelante, profesora. Cuando me digas, ¿sí empiezo? Sí, adelante, ya estamos en vivo. Calispera, calosirza testomáxima tonéonelinicón. Feliz año nuevo, queridos colombianos, queridos compatriotas, queridos alumnos que siguen la clase de griego. Hemos empezado nuevamente, hemos retomado nuestras clases con esta primera, hoy, 12 de enero de 2022. Vamos a hacer un repaso de todo lo visto hasta ahora. Tal vez no sea suficiente solo esta clase para el repaso, tal vez necesitemos la de mañana también. Con el repaso vamos a ir introduciendo cositas nuevas y así vamos a tomar nuestro ritmo normal. Calosirza testomáxima tonéonelinicón. Bienvenidos. Y empezamos, claro, recordando y agradeciendo a la plataforma de Colombia nos une que nos da esta oportunidad de, entre todos, aprender, primero griego, estar entre nosotros, conocernos un poco más. Entonces, calosirza testomáxima. Y vamos a empezar compartiendo nuestra pantalla para ver lo que vamos a hacer hoy. Entonces, para hoy ya tenemos nuestra clase lista. Como pueden ver, hoy tenemos Nuestra décimo tercera clase, hoy miércoles 12 de enero. Bien. Ti, zacánume, sí, mera. Ime, y Juana Isabel Barrios Martínez. Ime, apotín Colombia, apotín Barranquilla, timpolis estic Barranquilla. Que esas dino, tocalosorisma. Soy Juana Isabel Barrios Martínez. Soy de Barranquilla, Colombia. Y vivo ya hace unos 40 años en Grecia. Y con mucho gusto comparto con ustedes mis conocimientos de la lengua griega. Entonces, empezamos. Calispera. Calosirza testomáxima tonneonelinikon. Bienvenidos a la clase de griego moderno. Y como siempre, nuestro agradecimiento. Lorna Camposínez. El programa Colombia Nosúne, la Colombia nos entiende para la oportunidad de aprender en el inglés. ¿Qué vamos a hacer hoy? En el programa de hoy vamos a ver una expresión de aprendizaje, y es decir, que hoy vamos a ver un repaso general con verbos, con vocabulario, incluso vamos a aprender a hacer la comida tradicional griega, fasolada. ¿Cómo se hace la fasolada? ¿Qué se necesita para hacer una fasolada? Todo esto lo vamos a ver hoy, y al final, como siempre, y en medio de la clase, vamos a tener preguntas, respuestas, y toda una serie de detalles importantes y necesarios. Empezamos con lo primero que vimos, si se acuerdan casi, ¿cómo preguntamos en griego cómo te llamas? ¿De dónde eres? Y aquí tenemos las preguntitas. Bien, en la primera pregunta, el nombre, ¿cómo preguntamos el nombre? Poscelene, si se trata de un amigo nuestro, una persona de nuestra edad, le decimos poscelene, ¿cómo te llamas? Pero si le preguntamos a un señor o a una señora que no conocemos, a una persona que debemos respeto, la pregunta sería, ¿posaslene? Claro, la respuesta es, melene, yorgo. Y la siguiente pregunta, posice, ¿cómo estás? Posiste, ¿cómo está usted? Una persona que tenemos, le debemos respeto. O, ¿cómo están ustedes? Ese también es ese, posiste. Y la respuesta, claro, es, calaif, haristo. Y cuando preguntamos por una tercera persona, el verbo está en tercera persona, y así decimos, posime yeleni, ime cala. Bien, una siguiente pregunta que hacemos siempre, sobre todo en el extranjero, es, apopuise, apopuiste, egoleo, ime apotín, colombia. Pero podemos decir también, ime apotoncanavá, ime apotisiría, ime apotovellio, ime apotinquipro, ime apotinitalía. El verbo hice, tú, ¿de dónde eres? Apopuiste, ¿de dónde es usted o de dónde son ustedes? Y, claro, para todo esto necesitamos el verbo ser, el verbo ser, que su nombre es ime, igual que la primera persona. Y vamos a ver cómo se conjuga este hermoso verbo. Es un verbo que significa ser y estar. Tiene el mismo significado en español de ime apotincolombia, soy de Colombia, ime colombiani. Y es lo mismo decir, ime, y se usa el mismo verbo para decir, imestin helada, brisco, estoy en Grecia. O sea, que significa las dos cosas ser y estar. El verbo se conjuga, ego, ime, esi, hice, aftos, afti, afto, ine, emis, imaste, esis, iste, o esis, izaste. Afti, aftes, afti, ine, recuerden que en griego tenemos tres géneros, el género masculino, aftos, que es él, afti, que es ella, y afto, una persona neutra, una cosa neutra que tiene el artículo neutro, tiene el género neutro. Y realmente estos también existen en plural. Así, el aftos pasa a ser afti, afti, que es ella, pasa a ser aftes, ellas, y afto, que es el neutro, pasa a ser aftá. Perdón, aquí hay un error, aftá. No importa. Bien, seguimos con el verbo, el verbo tener, un verbo que se utiliza mucho, mucho, tener, el nombre como la primera persona, ejo, y se conjuga, ego, ejo, esi, ejis, aftos, afti, afto, eji, emis, ejume, esis, ejete, afti, aftes, aftá, ejun. Perdón, y prevenan, afto, ejo. Que esine, ejisume. Con pequeñas preguntitas para ustedes. ¿Pos, Selene? ¿Apopuise? Quiero ver cuáles de mis amigos han venido ya a la clase. Telia, Telia. Para, Polato, Malipón. Adri, Calosirces. Calispera, Jennifer. Apotin, Bogotá. Bravo, quiero me para, Poli. Y Lupita, Calispera, Calispera, Lupita, Calispera, Lupita, Caligroñá, o Hernán, Vélez, Santander, Colombia. Bravo, Hernán, Calosirces. Sí, como bien sabemos, nuestras clases, si no tienen la oportunidad de verla ahora, la pueden ver después, más adelante. Sí, están escritas de todas maneras. Las pueden escuchar como les sea fácil. Muchos saludos, Hernán, muchos saludos, Calispera, que se cena, Jorge, Jorge Eliezer, Calispera, Caligroñá, Seolus, Calispera, José Vicente, bienvenido, Calosirces. Bienvenido. 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 A los napandisi, perimeno, que a les apandisis. Espero otras respuestas. Jennifer. Jennifer, quiero me para, Poli. Me alegro mucho que entres por primera vez a la clase. Para tu información, quiero decirte que la de hoy es una, en cierta forma, un repaso de lo visto, pero todas las clases ya están subidas. Hay una información, lo vas a ver más adelante, donde puedes entrar y ver todas las clases. Esta es nuestra clase número 12, número 13, perdón. Puedes ver, están subidas, puedes ver cualquier cosa. Estamos aquí para ayudarte. Bien. Entonces, como muy bien preguntaba yo, esta pregunta, la pregunta anterior, ¿Puces se leí? Me leí Adriana, ¿Puces me leí Adriana? ¿Puces me leí Adriana? Me leí Juana, que es el nombre Domingo. ¿Apor dónde es? Y me de Colombia. Así, para ver, ¿por qué también querías responder los niños? ¿Quién se leí? ¿Quién se leí en la pregunta? 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 Bien, bien Jennifer, lo esperamos, lo esperamos, muy bien. Y así, y seguimos. ¿Puedo decirle? Y para continuar, tengo que una respuesta, o un modo de responder. La respuesta es, me leen, como muy bien escribió la Andriana, o Ime Apo, me llamo o soy de. Melene Ime Apo, que es Ineyas, que es ena, o le es simplirono, lleno. Traten de escribirlos, los que puedan. Esta fácil pregunta. Melene Gilberto, bravo Gilberto, que a los irces. Bravo, Melene Gilberto. Apopuise, apopuise Gilberto. Apopuise, Lupita. Apopuise, Jorge Eliezer. Apopuise, José Vicente. Apopuise, ¿de dónde eres? Bien, entonces vemos las respuestas y seguimos. Entonces puedo decir, Melene, Juana, Ime Apo, tin Barranquilla, tis Colombias. Ime Apo, tin Colombia. Ime Apo, tin Colombia, a la menos tin helada. Apopuise, grazie, Andriana, Ime Apo, tin Colombia, a la menos tin Paralía, cérgulas, poliorea y cérgulas, de Nimesíguli, bien. Yana Domechiales, apandisis, Lipon, que esine gizme. Y sinegia ine. Bien, entonces, en el español, en griego como en español, podemos no usar la persona, porque cada persona tiene una forma típica de verbo. Por ejemplo, yo digo egoíme, y sabemos que el Ime tiene que ver con yo, solamente con yo, egoíme. Entonces, por eso está aquí en paréntesis, en esta página que ven, porque puedo decir solo el Ime. Y si quiero hacer la pregunta Ime, con el interrogativo que es el punto y coma, lo que nosotros tenemos como un punto y coma, es un interrogativo para los griegos, que entra al final de la frase. Ime Go. Y cuando queremos decir no soy yo, o yo no soy, denime. Y puedo decir ego, denime. Como les había dicho hace poco, tenemos tres géneros, masculino, femenino y neutro. Y tenemos aquí los artículos, o, i, to, o para el masculino, i para el femenino, to para el neutro. Y el indefinido, el artículo indefinido, un, una, uno, enas para el masculino, mia o mia para el femenino, o ena para el neutro. Bien. De la misma forma, vamos a ver, les había dicho en clases anteriores, que en griego se utilizan las declinaciones. A nosotros más que todo nos interesan dos, nos interesan todas, pero más que todo en esta clase de hoy, para hacer un pequeño repaso, es que cuando tenemos masculinos, que terminan en os, sí, que el artículo es o, y el, el artículo es o, y en acusativo singular es ton. Quiero decir lo siguiente, que si yo digo, o ifestos ine oceos disfotias, esta frase significa ifestos, es el dios del fuego. Pero si yo digo, zografizo tonifesto, pinto a ifestos, pinto al dios del fuego, no puedo decir zografizo o ifestos, tengo que cambiarlo a objeto directo. Este objeto directo pasaría a ser ton, para un nombre masculino, o ifestos pasa a ser ton. Y mírenlo aquí escrito, por ejemplo, la palabra oceos, tonceo, dios, a dios, sería esto. En plural, i, que es el artículo, i pasaría a ser tus, en acusativo, o en, en el objeto directo. Por ejemplo, i cei tu olimbu in e dodeca, que significa los dioses de Olimpo son doce, pero si yo digo, zafmaso tus dodeca ceus, admiro a los doce dioses, tengo que cambiar ese i en tus. Y les tengo aquí estos cuadritos, es decir, que i cei pasa a ser tus ceus. En la anterior, en la frase anterior, pinto, zografizo a ifestos, lo pinto, dibujo a ifestos, aquí te tiene que estar en acusativo, o sea que cambia el O a ton, el masculino, y cambia ser tus. Vamos a hacer algunos ejercicios con esto, no se preocupe. Tenemos también masculinos, tenemos masculinos en Os, como nombres, Cristos, Georgos, que terminan en Os, Vázcalos, Lipón. Tenemos como aquí un ejemplo, o das cal, perdón, los primeros que habíamos visto, cien os, como por ejemplo aquí este, o das calos, y das cali, en plural, ton das calo, tus das calus, en acusativo, singular y plural. Y vamos a leer las frases, ejemplo, o das calos mu, y ne calos, está en nominativo, en la frase normal, como la decimos, con el verbo ser, pero si yo digo, agapopoli ton das calomu, ya le estoy poniendo en acusativo, yo quiero, ya yo soy, yo soy el sujeto, yo quiero, y quiero mucho a mi profesor, como ya pasa a ser mi profesor, pasa a ser agapopoli ton das calomu, y en plural, y das cali, y estos jolio, y ne dio, los profesores en la escuela son dos, pero, agapotus das calos mu, quiero a mis profesores, agapotus das calos mu, bien, tenemos también masculinos en os, tenemos así también masculinos en as, como el nombre apolonas, costas, cosmas, sí, nombres griegos, o palabras como opinacas, bien, este masculino plural, masculino es o apolonas, en plural pasa a ser i, por ejemplo, opinacas pasa a ser ipinaques, el plural pasa a ser e es, epsilon sigma es, pero en el, entonces si yo digo, o apolonas sino ceostis musiquis, apolon es el dios de la música, acuoto tragudito apolona, aquí estoy diciendo, escucho la canción de apolona, este tu apolona, es el genitivo, es eso, cuando estamos hablando de, de algo que pertenece, la canción de apolo, utilizamos el tu para el masculino, y el tis para el femenino, lo veremos más abajo, así yo digo en plural, ipinaques inemavri, o microiota en plural, ipinaques, los cuadros son negros, o los, los tableros son negros, las pizarras son negras, vafo tus pinakes mavrus, pinto los cuadros de negro, o pinto los cuadros negros, miren, o pinakas, que termina en as, pasa a ser en acusativo, ton pinaka, cuando cae la fuerza, la fuerza del verbo sobre él, pasa a ser ton pinaka, y pinakes, pasa a ser tus pinakes, esto es otro masculino, masculino en os, masculino en as, y hay masculinos en is, como el nombre aris, o la palabra hartis, o aris, o aristotelis, o socrates, estos nombres terminan en is, en nombres como o hartis, o, o ma, metusmines, o aprilis, no sé, no me viene ahora una palabra, bien, estos pasan a ser en plural, en los plurales, en is, las palabras masculinas en is, pasan a ser en plural, es, y así, cuando los tenemos en acusativo, por ejemplo, en esta frase, o aris, ino ceos tu polemu, sgediazo tonari, esta frase significa, aris es el dios de la guerra, sgediazo tonari, quiero decir que hago un, hago un dibujo de ari, pinto a ari, bien, aquí, o hartis, que significa el mapa, pasa a ser en plural, y hartis, y hartis dignum toncosmo, los mapas muestran al mundo, muestran el mundo, podemos ver el mundo, gracias a los, a los mapas, y aquí tengo un, anigo tus hartis, abro los mapas, los abro para verlos mejor, esto que es is, pasa a ser en, acusativo ton harti, en i, pierde la s final, y hartis, que es en plural, pasa a ser lo mismo, hartis, pero hay que poner la partícula tus, para el masculino, tus hartis, bien, y vamos ahora a los femeninos, los femeninos, en griego, terminan en i, perdón, terminan en a, tenemos en a y en i, por ejemplo, el artículo es i, pasa a ser en acusativo tin, en plural es, o micro iota, i, y pasa a ser en acusativo, tis, plural, por ejemplo, y aciná iniceatis sofías, Atenea es la diosa de la sabiduría, zo grafiso tinaciná, dibujo a Atenea, tinaciná, porque pasa a ser acusativo, y das cales, en plural, y das cales, las maestras de escuela son cinco, quiero a mis profesoras, quiero a mis maestras, miren, tis, porque es en plural, es decir, que este femenino en a, pasa a ser i das cala, tin das cala, en acusativo, y das cales, pasa a ser tis das cales, y vamos a otro femenino, un femenino en i, en ita, como ilexi, afroditi, cori, eleni, como nombre, y taxi, tomácima, la clase que tenemos hoy, bien, opote, así decimos, y afroditi, y neomorfi, zo grafiso tinafroditi, afrodito, afrodita, afroditi es bella, es la diosa, del amor, pinto, afroditi, y cori, studia, in eces, odia, sagapaitis, cori, las hijas de Zeus, son diosas, Dios quiere, Zeus quiere a sus hijas, tis cori, y así vemos que, y cori, pasa a ser, en acusativo, tin cori, no hay cambio, podemos decir, y cori, que pasa a ser en plural, y cori, y cori, meomi, épsilon, y sigma, cori, pasa a ser en acusativo, tis cori, bien, y después tenemos en neutro, palabras en neutro, que terminan en i, y en plural, pasan a ser, y ya, así por ejemplo, tospiti, que significa la casa, tospiti, tonzeon, in e olimbos, cazarizo tospitimu, lo vemos aquí en nominativo, la casa de los dioses, es el Olimpo, pero limpio la casa, cazarizo tospiti, es el único género que no cambia, vean, de tospiti, tospiti, cazarizo tospiti, en plural, tospiti amasine me gala, vlepo tospiti a tu coriú, mis, las casas, nuestras casas, nuestras casas son grandes, porque dice tospiti amas, son grandes, veo las casas del pueblo, este tú, que pertenece al genitivo, muestra pertenencia, veo las casas del pueblo, así vemos que este es un neutro en i, tospiti, tospiti, en nominativo y en acusativo lo mismo, taspitia, taspitia, en nominativo y acusativo exactamente lo mismo, plural. Tenemos también género neutro en O, que pasa a ser en plural A, por ejemplo, totoxo inemegalo, y artemis, égito toxos tonomotis, significa el, la flecha es grande, el arco, el arco es grande, artemis, la diosa de la casa, de la casa de cazar animales, tiene el arco en su hombro, y miren que no cambian, totoxo en nominativo, égito toxo, acusativo exactamente lo mismo, es decir, que totoxo, totoxo en nominativo y acusativo no cambia, lo mismo, lo mismo en plural, tamila inekokina, y mamá vasi tamilas toxigio, las manzanas son rojas, mi mamá y la madre pone las manzanas en la nevera, y mamá vasi tamilas toxigio, así vemos que tamila nominativo, es exactamente lo mismo que tamila en acusativo, plural, tamila las manzanas, bien, ahora aquí ya pasamos a un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio utilizando estas, vamos a tratar de hacerlas juntos, sí, yo tengo las respuestas más abajo, pero vamos a ver cómo pasa esta palabra, esta palabra en correcto, ponerla correctamente, por ejemplo, aquí la pregunta dice, ¿Pote zamuferista biblia? ¿Cuándo me vas a traer los libros? y la respuesta es, abrio zasu fero, mañana te los traigo, yo quiero este los, los libros, que es neutro, plural, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo escribimos aquí? Sí, aquí en este yo quiero que me digan los, esa palabra, los libros, en que es masculino neutro, ¿Pote zamuferista biblia? ¿Abrio zasu? ¿Cuál será la respuesta correcta? Sé que se las pongo un poco difícil, y piáles Colombia, Lupita, ¡Brávo! Gilacho, y me apotín Colombia. Ahora, quiero que te vayas a la pregunta, para que te vayas a la pregunta, quiero que tratas de responder a esta pregunta, ¿Pote zamuferista biblia? ¿Pote zamuferista biblia? Aquí, debo poner, ¿Abrio zasu? ¿Tus fero? ¿Abrio zasu? ¿Tis fero? ¿Y Abrio zasu? ¿Tas fero? Tres posibles respuestas, ¿Tus? ¿Tis? ¿O ta? ¿Tus para el masculino? ¿Tis para el femenino? ¿Y ta para el neutro? Sí, quiero que me escriban solo esta palabrita, ¿Cuál de las tres? ¿Pote zamuferista biblia? ¿Abrio zasu? ¿Fero? Significa mañana te los traigo, los libros, que es masculino, que es neutro, plural. A ver, espero respuestas, espero respuestas. si no se me aburrieron allí mientras explicaba, a ver si me responden. ¿Quién se decide a responder? Mientras tanto, vamos viendo el segundo ejercicio para que se decidan también a responder al segundo. En el número uno, vamos a poner ¿Tus? ¿Tis? ¿O ta? ¿Cuál de estas tres palabras? El ejercicio dos dice, ¿Knorisis tus Beatles? ¿Qué significa? ¿Conoces a los Beatles? Si yo quiero la respuesta, los conozco, los conozco. Entonces, las posibles respuestas son, ¿Tatis que tus? ¿Cuál palabra va en estas dos preguntas? A ver, chicos, traten de responder. Quiero que me pongan, si quieren, en el número uno. En el número uno van a poner ¿Tus? ¿Tis? ¿O ta? En el número dos también, ¿Tus? ¿Tis? ¿O ta? ¿Cuál de estas tres palabras? Pongan el numerito para saber a qué responden. Y la tercera pregunta, porque aquí les tengo tres preguntas, la tercera es, ¿Vlepis tonagón apodosferu? Significa, ¿Ves el partido de fútbol? Y la respuesta es, Oji, ven, Vlepo. No, no lo veo, diríamos en español. Yo quiero aquí el lo. Entonces, en este lo, de la tercera persona, tenemos, perdón, del tercer ejercicio, tenemos que poner, tim, ton, y to, en singular. Estas tres palabras, tim, ton, o to. Bien, la primera pregunta nuevamente. ¿Pote zamuferista Biblia? Abrio za su, tus fero, abrio za su, tis fero, y abrio za su, ta fero. ¿Cuál de estas tres respuestas, chicos? Vamos a ver, en el número, bien, tengo, muy bien, Adriana, y ne ta fero, y a ti, narseniko, Karen, bravo, calosirces, Karen, teliotá, perfecto, sin epo, en el número, Karen, tienes, y tu, tis, lupón, nes, Lorena, ta, bravo, Jorge Eliécer, tienes, y tu, y tu, y tu, y tu, el primero, y tu, ¿Qué es lo que está? Lo 2 y lo 3, Jorge Eliezer. ¡Braso! Lo 2 y lo 3. Lo 1 es la bibliografía. Lo 2 es los Beatles. ¡Bien! Adriana, lo has instalado. ¡Polio bien, Adriana! ¡Tos y ton! ¡Para muy bien! Lo 2, lo 1, lo 2, lo 3. ¡Telio! ¡Polio bien! ¡Tacero! Karen, lo 3, lo 3. Y aquí, para más seguridad, les doy las respuestas. Sí, esta clase, como saben, va a subir y va a subir también este PDF. Así que lo pueden ver. Miren las respuestas correctas. ¿Cuándo me traes la bibliografía? ¡Abrío! ¡Abrío! ¡Sus! ¡Tacero! ¡Claro que está! Porque es masculino plural. ¡Perdón! ¡Udéter neutro plural! ¿Gnóritas los Beatles? ¡Nos los gnóritas! Porque es masculino plural. ¡Tos gnóritas! ¡Para muy bien! No es error. Sí, de todas maneras tenemos el pensamiento. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Vamos a lo siguiente. Un ejercicio más, solo uno. Creo que he puesto aquí, en el número 4. Solo el ejercicio, este solo uno. Y después tenemos otras cosas diferentes. Ejemplo. Perdón. El ejercicio dice, también es poner lo mismo. Vasis tajrímatas tintrapezá. Vasis tajrímatas tintrapezá. Ne vaso. Pones el dinero en el banco. En español, en griego, la palabra dinero es plural. Tajrímata. En general decimos tajrímata. Ahí es el dinero. Lo que decimos otros, la plata. Pones la plata en el banco. Y sí, la respuesta es sí, la pongo. A ver, ¿aquí qué necesitamos? ¿Qué ponemos? Tus, tis y ta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ne tus vaso. Ne tis vaso. Y ne ta vaso. Pones el dinero en el banco. Vamos a ver quién me responde. Aj, Ligia. Bienvenida, Ligia. Bienvenida. Karen. Ta, bravo. Lupita, ta, bravo. Bravo, Jorge Eliezer, ta. Acri vos pedía. Bravo, bravo. Y me sigo, pues, que... Y Adriana, bravo. Oye, Adriana, tiene ta jrímatas, tiene plural. Bravo, Gilacho, ta. Telia, telia. Porque es más, es neutro plural. La palabra ta jrímatas es neutro plural. O pote vasis ta jrímatas intrapesas. Ne tavaso. Que lipón pername. Vamos a recordar el verbo ser. Bien, aquí se los tengo. Yo les tengo solo la primera persona. Ego y me. Escriban, por favor, el tú eres. Yo soy. A ver quién se decide escribir. Tú eres de Colombia. Con el artículo, por favor. Si pueden, con el artículo. Dile, con el tú. Yo soy. Vamos a tratar de escribir el verbo ser. Porque lo hemos hecho, lo hemos dicho. Vamos a tratar de escribir el tú, el él, ella, ello, el nosotros, el vosotros. Sí, el ustedes, sí, ustedes. Y el ellos, ellas, ustedes. Perdón, ellos, ellas, ustedes. Y el neutro, ello. Ellos. Bien. Vamos a ver qué respuestas me dan. Yo quiero que me pongan aquí las personas. Así como yo tengo ego y me, yo quiero que me pongan tú eres, él, ella, ello es. Nosotros somos. Bien. Vosotros o ustedes son o sois. Bien, chicos. Los voy a ver a ver qué respuestas tengo. Ego y me gilacho, telia. Ego me omega, eh. Cero, cero ti discolía. Ya no me pío salos, grafi. ¿Quién más se atreve a escribir? ¿Piós tolmai? ¿Piós tolmai? Bien. Ego y me. E si hice, a ti hice, bravo, Adriana, bravo. E si hice, por esto sigma final, bravo. Ego que, grijos muy cará, en el que. Y говорят, pollo, muy bon. ¿Pollía, estas en el que. Lοιπόν, ahora, todo eso, es a ti. ¡Cabia un poco! No, eres, ese. Ato, ese, ese. ¡Ato! ¿Pios, hasta, alos, va grabar? Ego, creo que... Yo, estoy aquí, pero, quiero. Yo, daarę, me, tú, te. Y, me, tú, eres. ¿Ato, eres, ese, ese, eres? ¡Braso, Adriana, gracias por eso! ¡Era, gracias por eso! ¡Gracias por eso! Así hice, bravo Lupita, así hice, bravo, bravo Gilacho, hice, para poliorea, poliorea, lipón xero mi quieto así, ya no grafzo me toro quieto aftos, el aftos, afti, afto, que es la tercera persona, es, escríbame con la tercera persona, aftos, afti, afto. A ver cómo va el verbo, recuerdan, aftos, afti, afto, ine, bravo Lupita, telia, telia, bien, que vamos esto, emis, nosotros, bravo Jorge Eliezer, afto, ine, aftos, afti, afto, ine, bravo, bravo Gilacho, telia, para poliorea, aftos, ine, bien, Y vamos ahora, emis, emis, nosotros, emis, 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 afti, bravo, paliorea, emis, emis, afti, bravo, telia, aftos, afti, bravo Karen, emis, afti, afti, gravedame, y, bravo, emis, con el verbo Karen, prospatis, navalis, emis, nosotros somos, emis, bravo. Quepame esto epómeno, y epómeni, lexi, y epómeni, esis, usted, vosotros, o ustedes, usted, ustedes, para nosotros, ¿Cuál sería? Es la persona, esis, ¿cómo va el verbo? Esis, piós, satograpsi, esis, perimeno, para caló, esis, vos, paitorima, aquí, egoíme, esis, esis, este, bravo Jorge Eliezer, para, poliorea, bravo, me, esis, este, Adri, bravo Gilacho, leite que, izaste, esis, este, o esis, izaste, bravo Gilacho, y, pues, el verbo ser, piós, te, me lo escribí, a ver, si me lo escribí alguien, afti, 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 centupo, ¡Chopopita!, πάρα πολύ ωραία, eis, te catapliktiki. Y, páme na dούμε, εδώ, tine afti, si, afti, en », to v lépece, el, mie de aquí, eu, e��� me, apho, ta E Class, esti, 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 afti, afti, t co conocido, afti, el, esi, esti, Bien, los países imagino que saben qué significan, pero vamos a seguir con la siguiente. Aquí les tengo el verbo tener, ejo. ¿Cómo se conjuga este verbo? Ejo, que significa tener, tengo. En la primera persona no he puesto la persona yo. A ver quién me escribe, ¿cómo se dice yo? Yo. Y después están libres para escribir todas las siguientes personas. He puesto la primera persona singular, ejo, y la tercera persona plural, ejun, este que va con ellos. Yo quiero que me escriban las personas. Ahora no se las digo, en la anterior se las dije. Quiero que me escriban en el esí, pospaitorima, cómo va el verbo en la persona esí, cómo va en la persona él, ella, ello, cómo va en la persona nosotros, cómo va en la persona vosotros, usted, ustedes, y en la persona ellos, ellas, ellos, neutro. Bien, vamos a ver qué respuestas tengo. Ejo, ego, 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 ego. Bravo, Louréna, es lo ego, télia, ego. Lupita, ¡bravo! ¡Eso tienes! ¡Adri! ¡Para muy bien! ¡Eso! ¡Tenido! Y el río tengo ¡Eso tengo! ¡Nos vemos las siguientes respondidas! ¡Bras! ¡Lupita! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Eso tiene! ¡Y vamos a nosotros! ¡Nosotros! ¡A ver quién puede escribir! ¡Auto se eje! ¡Ego, eje! ¡Bravo! ¡Bravo, Karen! ¡Bravo, Jorge Eliezer! ¡Eso tienes! ¡Bravo, Karen! ¡Eso tienes! ¡Bravo, Adri! ¡Eso tienes! ¡Todo, ¡emís! ¡Bravo, Adri! ¡Eso tienes! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo, Lupita! ¡Eso es! ¡Bravo, Lupita! ¡Lo pusiste completo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo, Lupita! ¡Qué más meni! ¡Es la persona usted o ustedes o vosotros! ¡Usted, ustedes! ¡Vamos a ver quién se atreve a escribirlo! ¡Ego, eje! ¡Eso es! 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 Analogadísimos que si, perfecta, muy bien, has Y vamos a lo último. Escríbame, Lipón, entonces. Ellos, ellas. Bien, y vamos a verlo ya completo, sí. Afti ejun, bravo Jorge Eliezer, telia, telia. Lipón, que vlevo metina pandisi, et si pernai na in, ego ejo, es si ejis, aftos afti, afto eji, emis ejume, esis egete, afti, aftes, que afti, ejun. Los verbos en general, los verbos, verbos de primera conjugación, que son verbos que tienen el acento, no se acentúan en la última sílaba, como el verbo saber. Aquí tenemos el verbo saber, que se llama xero, y se conjugan con las terminaciones o, is, i, ume, ete, un, así de fácil, así son todos los verbos de primera conjugación. Por ejemplo, xero, xeris, xeri, xerum, xeret, xerum, xero, elinica, xeris, anglica, den xeri, galica, den xerume, arabica, xereta, hispanica, den xerum, kinésica. Y este verbo saber, tengo un ejemplito aquí, un ejemplo, xeris tono mamu, ne xero tono masu, o oji, den xero tono masu. Significa, conoces mi nombre o sabes mi nombre, si conozco tu nombre, o no, no conozco tu nombre. Bien, de esta forma, sí, o, is, i, ume, ete, un, se conjugan todos los verbos. Por ejemplo, el verbo vieno, salir, vieno, vienis, vieni, vienume, vienete, vieno. Vafo, pintar, vafo, vafis, vafi, vafume, vafete, vafun. Comprar, agorazo, agorazo, agorazis, 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 agorazume, agorazete, agorazum. Psonizo, comprar tambien, psonizo, psonizis, psonizzi, psonizume, psonizete, psonizo. Eh, catalaveno, que significa entender, catalaveno, catalavenis, catalaveni, catalavenume, catalavenete, catalavenum. Bien, pasamos a la siguiente. Los verbos de diferente tipo son los verbos de segunda conjugación que tienen, se acentúan en la última sílaba y se conjugan de esta forma, puede ser au o o, terminan de la di, terminan, es decir, terminan en au o en o, as, ai, ame, ate, un. Por ejemplo, el verbo agapo, agapao, agapo, que significa querer, amar, y se conjuga agapo, agapas, agapai, agapame, agapate, agapun. Este agapai, podemos decirlo también agapai, terminando en a, es completamente normal y correcto. Verbos como el verbo pasar, perno, perno, pernas, pernai, pername, pernate, pernun. De la misma forma se conjugan todos los verbos que se acentúan en la última, no todos, perdón. Algunos de estos verbos que terminan, que se acentúan en la última sílaba. Vamos a verlos más adelante. Tenemos tres tipos de verbos, por decirlos así. Estos dos, el a, los pongo, he puesto alfa, para que entiendan que son esos los que no se acentúan en la última sílaba, como el verbo escribir, grafo, grafis, grafi, grafume, grafete, grafum. Miren las terminaciones, o, is, i, ume, et, un, las conocidas. Y en los verbos que se acentúan en la última sílaba tenemos de dos tipos. Por eso los he escrito, vita, ena, que vita, dio. Los verbos de vita, ena, como agapa, o agapas, agapa, o agapai. Agapame, agapate, agapun, o agapane. Lo tengo aquí escrito agapane. Y los verbos que en cambio, como el verbo exigó, explicar, se conjugan exigó, exigís, exigí. No es en as, ni en a, ni en ai, sino en is, i. Después, exigúme, exigíte, exigún. En cierta forma se parecen a estos de la primera conjugación de alfa. Pero solo que se acentúan aquí. El verbo exigó significa explicar. Exigó, exigís, exigí, explico, explica, se explica. Exigúme, exigíte, exigún. Bien. Y ahora aquí les tengo verbos para conjugar. Verbos para conjugar. Bien. Vamos a empezar con el dulevo. Dulevo. Sí. Las seis personas. No es necesario que me escriban las personas. Solo cómo terminan los verbos. Por ejemplo, dulevo es yo. Ego dulevo. Significa trabajar. ¿Cómo se dice trabajas? Trabajas en griego. Tú trabajas. ¿Cómo se dice? Vamos a ver quién escribe. Lupita. Trabajas. 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 Él, ella, ellos trabajan. Bravo, Jorge Eliezer. Dulevis. Para, poliorea y gisbal y que tinoxía. Y le has puesto el acento allí donde debe estar él. Sí. La tilde. Dulevis. Bravo. El, ella, trabaja. A ver cómo se dice. Él, ella, trabaja. Él, ella, trabaja. Dulevi, Adri. Bravo. Dulevi, Jorge Eliezer. Telia. Para, poliorea. No, grazo me quieto. Dulevi, Lupita. Que nosotros. Ahora, nosotros trabajamos. Solo trabajamos. ¿Cómo se escribe? Trabajamos. A ver quién se le ocurre y me lo escribe. Trabajamos. Nosotros trabajamos. Dulevume. Bravo, bravo. Dulevume. Muy bien. Adriana. Que usted o ustedes trabajan o vosotros trabajáis. Bravo, Lupita. Bravo, Jorge Eliezer. Telia. Y cómo es la persona ustedes. Usted o ustedes trabajan o vosotros trabajáis. Como sería en este mismo verbo. Trabajáis. Mäkri ahora. Mäkrii. 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 Ellos trabajan Ellos trabajan Dulevamos Dulevamos Dulevete Dulevamos Lupita ¡Bras, muy bien! Y para hacer un griego ¡Gracias, griego! ¡Gracias, griegos! ¡Gracias, griegos! ¡Bras, Adry! ¡Bras, chiladio! ¡Dulevete! ¡Tenido! ¡Bras, muy bien! Vamos a hacer rápidamente vía vaso que significa estudiar estudiar matemáticas estudiar historia o estudiar en la universidad vía vaso perdón vía vaso es estudiar estudiar matemáticas estudiar historia y significa también leer leer un libro leer el periódico bien ¿Cómo se dice? Lees tú lees vía vaso tú es sí ¿Quién? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? lo digan hay que decirlo con esta fricativa vía vasos bravo lorena telia vía vasos bravo gilacho vía vasos para mí esto aftos él ella él ella lee vía vaso bravo lupita metosita vía vaso que para mí que esto en mis nosotros en mis nosotras leemos o estudiamos via guardo papá que la si uitada ahora escribes z z t bravo ya vía vía no veía VR x x x el x usted ustedes el graf de todo grígora grígora día vaso me bravo y la hotel ya día más de este bravo día vas de t quieto trito plis indicó y la tercera persona plural hasta días de safta ellos ellas leen escriban rápidamente la tercera persona plural telia día vaso día vasis día vas y día vas un día de la pedía para poli orea o posible pt no vamos a poner el hacer el catalá ve no porque ven que son las mismas terminaciones aunque sea una palabra grande bravo karen bravo adriana bravo adri bravo pedía este cataplex tiki miren entonces este verbo dulevo día vaso que catalán no significa entiendo se los tengo aquí ya escritos miren los tres perros dulevo dulevis dulevi dulevo me duleve te dulevo via vaso dia vasis dia vas y dia vas media vasete dia vas un perdón que catalá ven o catalá venis catalá ven y catalá ven y catalá ven un bra y les he puesto aquí el primer verbo es este el gas o me significa también trabaja trabajar es un verbo que se considera en griego de voz pasiva pero realmente significa lo mismo que dulevo trabajar y se conjuga de la siguiente forma del gas o me el gas ese el gas este el gas o más tener gas este el gas donde si se los muestro solo para que lo conozcan de todas maneras vamos a repetirlos aquí los vamos a ver juntos otra vez y ahora quiero un verbo que se conjuga que se conjuga que se tiene el acento en la última sílaba a ver quién me escribe el verbo hablar hasta con mi lado el inica aquí lo tengo yo en la primera persona en yo ego mi lado quiero que me escriban he go mi lado el inica tu hablas griego él ella habla griego nosotros hablamos griego usted ustedes vosotros habla habláis griego y ellos hablan griego ellos ellas a ver quién escribe primero es similar bravo adriana telia para poliorea a ver es si piósta grafito aftos afti ego milao es similar aftos afti me sasper y menos es similar bravo lupita telia el agilberto y la jorge eliezer en la karen mila y bravo totrito prósupo milao milas mila y mila me te milan e o milón bravo adriana milas bravo lupita bravo jorge eliezer es similar bravo bravo jorge eliezer bravo hilacho milas mila y mila me mila me mila me lupita bravo esis mila te que afti afti aftes nos hace falta solo la última persona afti milun y afti milan eo posto y grápsi que y adriana para poliorea para poliorea pedía y este capa plicti que bravo sas bravo bravo lipo quien le pume milao milas mila y mila me mila te mil un telia para para poliorea bravo que vamos a recordar los números porque algunos números en griego tienen masculino femenino y neutro estos son el 1 el 3 y el 4 los demás no tienen son iguales así decimos en as andras paradigma dos jari mia gineca o mia gineca quien aspiti o en a pedi dio andres dio gineques dio pedía no cambia el 3 cambia para el masculino y el femenino es lo mismo y para el neutro cambia un poco lo mismo el 4 para el masculino y el femenino es lo mismo y para el neutro cambia en así decimos decimos tres andres tres y gineques tria pedía tésseris andres tésseris y gineques téssera pedía andres significa hombres gineques mujeres tria pedía tres niños bien los siguientes números normales como los conocemos en as dio enas mía en adiótris tria tres 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 a la pede ex y ebta o efta octo y octo enea y enya deca hasta el deca ahora aquí les tengo un ejercicio donde quiero que me pongan en la forma correcta la frase les tengo toda la frase el número uno es su idea y me apó tim quiero que me la pongan en la forma correcta esta frase esta desarmada su idea y me apó tim pios va me to grapse sosta dice kab syn su idea y me apó tim pios va me to grapse sosta pero casi no hay que me to grapse sosta que me to grapse sosta 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 su idea y me apó tim a ver pistevoo to grapse sasta sosa y me apó tim a ver pistevoo to grapse sosta Bien. A ver, vamos a tratar chicos lo que puedan, sí. Bien, Lupita. Bien, Karen. Bien, Jorge Eliezer. Bien, Adriana. Eres muy grande. Estoy en su idea. Bien. ¿Qué es lo que significa? Soy de Suecia. Y vamos a la frase número dos. Sí. La frase número dos dice, catágome, perdón, tin, apó, catágome hispanía. Tin, apó, catágome hispanía. Bien. No les digo qué significa, se los diré después, no importa. Pero traten a ver cuál sería la forma de esta frase. Tin, apó, catágome hispanía. Para ayudarles, sepan que el verbo ayuda mucho, el verbo, o sea, es esa palabra que muestra la acción. Bien. Vamos a ver quién ha hecho algo de esta frase. Tin, apó, catágome hispanía. Bravo, Adriana. Bravo, Jorge Eliezer. Acribó, sin, catágome apó, tin, hispanía. Significa lo mismo que, y me apó. O sea, tengo mis orígenes de España. Soy de origen español. Soy de origen de España, por ejemplo. Tengo mi origen de España. Para Poliorea, pedía. Bravo, Lupita. Bravo, Adriana. Que bravo, Jorge Eliezer. Que pamestine pomeni. Tengo una más. Esta es más fácil. Stin, afina, zo. Stin, afina, zo. Vamos a escribirla en la forma correcta. No sé si tengo cuatro. Stin, afina, zo. Vamos a ver cuál de los chicos me lo escribe correcto. Stin, afina, Jorge Eliezer. Bravo, bravo. Agregarlo. 's esto. Vivo en Atenas. Vivo en Atenas. Zattin, afina. Lizot, die vivitas. Zit, pa. T about, zo. St in patra. Zost, die Thessaloniki. Y tengo otras dos un poquito más difíciles. En la primera dice, es una frase compuesta porque tiene dos partes. Dice, sé que es una frase grande, tiene dos, cuatro, seis, siete palabras, pero los verbos ayudan, ayudan para hacerla. A ver chicos, les dejo un momentito para que lo hagan. Es una frase grande. Sí, sé que es una frase compuesta. Tiene algo de dificultad, pero creo que la habrán oído o pueden hacerla. A ver, espero respuestas. Sí, poco a poco. Yo sé que no tienen todos, no tienen todas las palabras, las letras griegas en su laptop o en su ordenador. Por favor, bien. Que volumen a verlo, mi quieto, pede a mesos. Y vamos tratando de hacer el número cinco. El número cinco que solo tiene cuatro palabras. Cualquiera de las dos que me escriban de las frases o incluso la mitad de la primera, si les parece difícil. Traten lo que puedan, porque cometiendo errores se aprende. ¡Vamos! 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 En Pirea, muy bien, en Pirea, sí, en el puerto, allí donde está el puerto. ¡Vamos! Palacio, su Adriana, Akribos, Simeny, la primera, esta, Lupita Ergaso, mesemí etería, esto es, vivo en Pirea, pero, vivo en Pirea, en Karachini, pero trabajo esTon Pirea. Y aquí, ergázome semiaetería, ergázome, hemos dicho, significa también trabajar. Bien, y lo correcto es, vamos a ver las respuestas, a ver quién más respondió, Jorge Eliezer, para poliorea, bravo, bravo, para poliorea. Y vamos a ver lo correcto de estas dos frases, las frases correctas. Menos ton pirea, a la dulevos toquerazzini, aquí el ton, porque empieza pirea, en lo toquerazzini, neutro. Sí, muy bien. Ergázome semiaetería es lo mismo que trabajo en semiaetería, dulevo semiaetería, significa trabajo en una empresa, en una compañía, perdón. Etería, compañía, trabajo en una compañía. Bien, ahora les tengo todavía más difíciles. Les tengo imágenes y quiero que me escriban frases, lo que quieran. Aquí vemos un par de chicos leyendo, que están leyendo en este momento. Podemos decir que los chicos leen, los hermanos leen, los amigos leen, y si quieren más, los amigos leen libros. Lo que quieran me respondan, de acuerdo a la imagen. Sí. Cualquier, quiero que traten toda la frase completa. Mis amigos leen, lo que quieran. Los chicos leen, el chico y la chica leen, lo que quieran. Espero posibles frases con esta imagen. Sí, se las pongo nuevamente, despacito, tranquilo. No nos están persiguiendo. Vamos a alcanzar a hacer nuestra fasolada al final. La comida fasolada. Sé que muchos de ustedes cocinan o se vieron en la necesidad de aprender a cocinar viniendo al extranjero. Bien, entonces, vamos a empezar con esta frase. A ver quién me ha escrito algo. Bien, vamos a ver. Los chicos leen, los chicos leen, los chicos leen, los chicos leen. Bravo, Gilberto. Telia, telia, para poliorea. As du me pedía. Aquí les tengo la respuesta de la primera, un pensamiento mío. Dio Fili, diavasun, biblia. Dos amigos leen libros. Es una frase propia, pero las que han escrito están correctas. Dos hermanos, Dio Adelfia, diavasun. En la siguiente les tengo dos imágenes. Bueno, vamos a ver la primera. Esta es la primera. Sí, la primera frase es esta chica. Sí, escríbame lo que quieran. La mujer cocina, la chica cocina, mi hermana cocina, mi mamá cocina. Yo cocino incluso, me pueden escribir. A ver. Cualquier frase. Yo quiero que aprendan a escribir y a decir frases. Qué pena que no los puedo oír. A ver, a ver. ¿Quién me escribió una frase? Perimenotisapandisis. Esto, con esta imagen. Perimenotisapandisis. Espero las respuestas. Perimenotisapandisis. 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 Perimenotisapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiapandisiap Aquí tenemos a este señor en el carro. Me pueden poner lo que quieran. El señor está en el carro. El señor está conduciendo. El señor conduce. El chico conduce. Mi hijo conduce. Lo que quieran. Mi hijo tiene un carro. Lo que quieran. Quiero una frase. Con esta imagen, lo que les ocurra. Se les ocurra. El chico tiene un carro. El chico conduce. Sí, mi hijo conduce. A ver, ¿qué se les ocurre? Con la primera y con las dos imágenes, sí. Puede ser con la chica que cocina o este chico que está aquí en su coche. Él tiene un carro. Er, sí. ¡Bras, Jorge Lieser! ¡O dios muo ha un autocineeto! ¡Todo mismo se siente que el Jorge Lieser y la Lupita! ¡O dios muo ha un autocineeto! ¡Para muy bien! ¡Bras, papá! ¡Auto tiene un autocineeto! ¡Bras, Adri! ¡Bras, Adrián! ¡Telida! ¡Para muy bien! Entonces, vamos a ver las respuestas que les puse yo. Mira, una chica, una chica y la Hermana, una chica, una chica, Ko racing y le habla, una chica, un autocineeto, una chica y el resto es posible. Los Quietos y la campanita esa, unos movilidad servidos. Entonces, ¡ בש! Muy bien, chicos. Tengo otra imagen. Aquí, miren esta chica. Está escribiendo una carta, escribe una carta, escribe un texto, escribe un libro, escribe unas palabras. Lo que quieran, escríbanme en esta frase. Lo que se les ocurra, tranquila. Una chica escribe, o una chica escribe una carta, si lo quieren completo, o una chica escribe un consejo, un mensaje. O andras, pηγαίνi me tu autocaínto. Telia, bravo, Gilacho. Pήge me tu autocaínto, pηγαίνi me tu autocaínto. Bravo. Afti grafi, bravo, Adri. Bravo, Adriana. Tía lo boirete na grapsete, que más me pueden escribir con esta imagen. Bien, afti grafi, les voy a mostrar la siguiente también, para que piensen. Aquí, unas chicas en una cafetería. Podemos poner lo que quieran. Las amigas toman un café, están en la cafetería, lo que quieran. Las hermanas están allí, las amigas, lo que quieran. Incluso están allí, o están aquí, están en la cafetería, toman un café. Lo que se les ocurra, lo importante es decir frases. Vamos a ver. Y cori grafi en a grama. Bravo, Jorge Eliezer. Mía cori grafi. Bravo, Karen. Ne mía cori. Ese en a coritzi. Si quieren decir una muchacha, una chica. Y copela, mía copela. Sí, porque cori significa hija. Y cori mu grafi en a grama, afti grafi. Bravo, pedía. Bravo, para poliorea. A Edo. Les pongo para que vean también la siguiente imagen, lo que se les ocurra. Sí. La primera imagen, la siguiente imagen. Lo que se les ocurra. Oti fílete. Ene ola sosta. Thelo na grafete elynicá. I jinaikas pino nero στην cafeteria. Bravo, bravo. Pára poli oréa. Adriana, la escuela pide café ¡Bravo, Gilacho! ¡Bravo, Adriana! ¡Telida! ¡Para muy bien! Y les muestro las frases mías Una chica dice un grámbito Escrive una carta Dos chicas piden café Y piden chocolate Y truen paquetón Porque parece que comen ¡Telida! ¡Para muy bien! Y tengo estas dos Aquí tenemos una familia ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace la familia? A ver, empiecen a escribir Lo que se les ocurra ¿Qué hace la familia? Sí Y si pueden poner Todo lo que se les ocurra Bien Perdón Perdón, perdón, perdón Estoy haciendo cosas que no veo Bien, aquí veo Y Phile Smoopin, un café ¡Bravo, Jorge Eliezer! Y jesnaikas piden un café ¡Y dadasca, piden un café! ¡Telida! ¡Bravo, bravo! Páme en la siguiente Así vemos la imagen, vemos la imagen, vemos la imagen y grabamos lo que queremos. Lo que queremos en estas escenas. ¿Qué? Lo que se entiende, lo que hacen. Y es muy bien, la verdad. Es muy bien, la verdad. Bravo, te pedí a trone mesimería no, o ejunto mesimería no, tústora. Le pon y les muestro o canun parti, o ejunparti, para poliorea. Que dite, miren a estos dos, dite a tu sus dios, mírenlos a ellos dos, ¿qué están haciendo? El hombre y la mujer, el señor y la señora, los hermanos, los amigos, la pareja, si alguien sabe cómo se dice la pareja. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué hacen? Mírenla para que estén pendientes de escribir cualquiera de las dos todavía, son aceptadas las frases. Si tuviéramos griego antiguo, sería correcto decir eso de te pedí a treji. Que tenemos una síntaxis ática, que el neutro, el verbo, entra en tercera persona singular. Bien, ¿quién piensa que una frase, mafta, es dos, mi apróta, sí? Otra frasecita, a ver, quiero ver escrita. Los niños, bravo Lorena, acabo esto, bravo Karen, bravo, dos bonitas, muy bonito el nombre y el apellido, bravo Karen, perfecto, para poliorea. Los niños, trajan, nosotros hacemos gimnasia, bravo Adriana, para poli stop, bravo. Y les muestro mis respuestas, mía y cogenia, Troy, bradino, una familia come la cena, come cena de noche, está comiendo la comida de noche, bien. O Diophili trejo un stoparco, dos amigos corrento, trejo, correctas, todas son correctas. Y ahora, vamos a preparar fasolada, fasolada, cindallilla fasolada, aquí la tenemos. Cindallilla fasolada significa receta para hacer la fasolada, estos frijoles, estos frijoles blancos, grandes habas, le diría yo, pero no sé, en las diferentes partes de Colombia, ¿cómo se le dicen? Bueno, en griego tienen otro nombre, vamos a ver. Entonces, ilica, ilica son los ingredientes, ilica, cremidi, piperia, ladi, fasolia, scordo, domata. Quiero que me escriban estos nombres en las imágenes, sí, les voy a mostrar las imágenes de los ingredientes y me tienen que decir cómo se llama cada uno. Cremidi, piperia, ladi, fasolada, scordo, domata. Esta primera imagen. Pos to lene afto, pos léyete, frijoles blancos en griego, stailinica. Pos to lene, vamos a ver, ¿quién sabe esta palabra? Veo las respuestas. ¿Cómo se llaman estas palabras? Esta lipón, fasolada es el nombre, sí, el nombre de la comida, fasolada. Pero esto es cómo se llaman estos frutitos, estos frutos secos, así, estos cereales, no cereales, son los... Estas legumbres, ¿cómo se llaman estas legumbres? Fasolia gigantes, bravo Jorge Eliezer, fasolia lupita, telia, bravo Gilacho, fasolia, fasolada es la comida, pero fasolia es estos. Bien, vamos a verlos ahora. Bien. Aftoine fasolia, fasolia. Ahora quiero que me escriban cómo se llaman estos dos. Cómo se llama esto y cómo se llama esto, creo que los ven. Cebolla y ajo, si no se ve muy bien. Quiero que me escriban los dos, cómo se llaman estas dos cosas. Vamos a ver si lo ponemos un poquito más pequeño. Demasiado. A ver, ¿cómo se llaman estas dos cosas? Para que me escriban. De los nombres que tenemos. Lo que sepan, no importa. Bravo Adriana, mutajes, metafras y hola. Me los traduciste todos, perfecto. Y Karen Ley, cremidi, bravo. Bravo Gilacho, cremidi. Karen, bravo, escordo. Lupita, cremidi, atelia. Bravo Lupita. Bravo Jorge Eliezer. Cremidi, aquí es cordo. Pragmati. Bravo, muy bien. Se llama cremidi, cremidi, que es cordo, que es el ajo. Y vamos a ver los otros dos ingredientes, otros dos ingredientes más. ¿Cómo se llaman estos dos? Postalene, aftasta, el inica. Postalene. A ver un poquitito, a ver si se ven mejor aquí estos dos. Cremidi, bravo, chicos. Bravo Lupita, bravo. Bravo Jorge Eliezer, bravo, bravo. Bravo. Nena, Tadita, Exaná, este y este. ¿Cómo se llaman estos dos? Bravo. Para poliorea. Ah, perdón. Bravo Lupita, bravo, Adriana. Bravo, bravo, bravo. Telia Karen, bravo. Esto, para poliorea. Lipón, aftas y díos lexos, y ene, ópos poli calato, ípa, te. Domata, y domata es femenino. Y piperia, bravo, pedía. Bravo. Y nos falta el último ingrediente. ¿Cómo se dice? Pos leyete aceite stailinica. Aceite de oliva stailinica. Pos leyete. A ver, ¿quién sabe cómo se dice este ingrediente? Espero que me escriban. Ladi. Bravo, Karen. Alati. Dene, jo, me valito. Alati, lajriacete. Alati. Bravo. Karen, inepiperia. Bravo, Alati. Ladi. Domata, pimperia, chilabio. Bravo. Bravo, πολύ ωραία. Ladi. Ladi, télia. O, lajriacete, laji. Y fa solada, el jefe, laji. Y fa solada, el jefe, el jefe, laji, laji. Y fa solada, el jefe, laji, laji. Y fa solada, el jefe, laji, laji, laji. Y fa solada, laji, laji. Y fa solada, laji, laji. Yes, aquí hay feta y la facholada. Esta es la supa. Entonces, y comenzamos. ¡Sincagui! Para la discagui necesitamos tomates, nero y cacarola. Estas tres lecciones debemos grabar aquí. Y dice, Quiero que me escriban esta palabra correctamente. En griego es femenino esta palabra, pero yo se los traduzco como es normal en plural masculino para nosotros. ¡Cóvamos el cacarola, el cacarola, el cacarola y los... ¿Pie o se escribiste? ¡Gracias a ver! ¡Cue las tomates! ¡Brasadriana! ¡Brasad Karen! ¡Brasad! ¡Brasad! ¡Pero bien! ¡Brasad! ¡Tara vamos a empezar! ¡Metá dice, ¡Gemirme una cacarola con... ¡Gemirme una cacarola con... ¡Lleno una olla, una cacarola con... ¿Qué es esto? ¡Me nero! ¡Bravo Gilacho! ¡Me nero! ¡Domates nero! ¡Adriana! ¡Bravo Lupita! ¡Bravo Adriana! ¡Bravo Gilacho! ¡Bravo Karen! ¡Bravo Jorge Eliezer! ¡Iste cataplictiquí! ¡Bravo! ¡Gemirme una cacarola con... ¿Qué palabra necesitamos aquí? ¿Qué palabra necesitamos? ¿Qué palabra necesitamos? ¿Qué palabra necesitamos? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué? 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 compró frecuentemente que compró normalmente quiero que me escriban una frase diagora sus inicios o pote agorazo apoto maná vico hay ni apándice apoto maná vico de la frutería el lugar donde venden todos estos frutos frutos vegetales y hortalizas bien espero frases viendo la imagen quiero que me escriban frases y neto bacálico es el lugar donde venden frutas podemos poner también la aquí ahora sí porque en el mercado público la aquí ahora donde compramos todo esto también es una frasecita espero escríbanme una frase grapste mía prótese en si perimelo martín tini cola con esta imagen si la ve puede ser con la chica puede ser yo compro ego agorazo tocó ritzi agorasi mírenla nuevamente lo que se les ocurra todo es correcto una frase con esto puede ser compro pimientos compro tomates compro pepinos compro calabacines el calabacín que es coloquicia coloquizaya bien preimente preimente para asis estoy esperando espero frases que me escriben frases ¡Bras, Adriana! ¡Bras, Adriana! Tengo otra imagen para que me digan esta tienda. Esto puede ser un supermercado, un mercado público, la IKEA agora. Primero esta cita. Esta frasecita. Esta chica, ¿qué está haciendo? ¿O qué compro yo? ¿Qué está comprando la chica? ¿Qué compra? ¿Y dónde lo compra? Bien. Si conocen la palabra, no es error, nada es error. ¡Bras, Adriana! A la mía protas y holocliri, Adriana. Mía holocliri protasula. ¿Vos, Borina, hay una frase completa con esta chica? A ver lo que quieran. Ahora, si esto, si la IKEA agora, esto manávico, esto supermarket. Bien. Lo que quieran. Todo está bien y correcto. Bien. Vamos a ver las respuestas. ¿Yanadume? ¿Fraula? ¿Bananes? ¿Bravo, Gilacho? ¿Bananes? Ne, poliore. Hacelo. ¡Frasis! Quiero una frasecita. Traten de hacer una frasecita completa. O sea, que la chica compra bananes o compra fraules. Sí. Fresas o bananas en él. Una frase completa. ¡Bravo, Jorge Eliezer! ¡Bravo, Lupita! Y Copela, Gorasi, Querasia, esto supermarket. ¡Bravo, Lupita! Aftia, Gorasi, Fruta, esto supermarket. ¡Para, para, poliorea! ¡Bravo, pedía! ¡Bravo! Y miren este otro lugar. ¿Cómo se llama este lugar? Y escríbanme una frase. La que quieran. Como se pueden imaginar, es una dulcería. Una confitería. Y escríbanme una frase. Lo que quieran. Compro dulces, compro tortas, compro pasteles. Pasteles, como se dice en España, sí. Nosotros los pasteles son comida salada. Bien. A ver. Protasules, lo que quieran con este lugar. ¿Cómo se llama? Iguineca, Gorasi, Fruta. ¡Bravo, Gilacho! Maresun, Polifraules. ¡Bravo, bravo! Adriana, muaresun. Porque es como en español. Me gustan. Entonces el verbo tiene que estar en plural. Muaresun. Para, poliorea, pedía. ¡Bravo! ¡Bravo! Le pones, pero frases con esta imagen. A ver con esta. Lo que se les ocurra. Todo está perfecto. Todo está bien. Bien. Cualquiera que me escriban está bien. Mañana vamos a continuar de la misma forma. Un repasito y vamos a aprender la próxima clase. Mañana vamos a ver ropa. O sea, cómo se llama la ropa en general. Pullover, camisas, zapatos, botas, abrigo. Sí. Y voy a poner un pequeño diálogo de cómo se compran estas cosas, cómo se dice en la tienda para pedirlas. Bien. Bien. A ver quién me escribe aquí una frasecita. Bien. No se les ocurre todavía algo. Bien. Entonces, esta tienda, para que sepan, Inena, zájaroplastío. Zájaroplastío. Entonces, zájaroplastío. Bien. Tiagorasume, sena, zájaroplastío. Y tiagorasume, apoena, zájaroplastío. Bien. Bien. Ya nos vemos. Emeis agorázome su zájaroplastío bizcota. ¡Brávo, Lupita! Agorázo túrta su zájaroplastío. ¡Brávo, Jorge Giliese! Y Patra, hay que para polla zájaroplastía. ¡Brávo, Adriana! Y sí, apopátra. ¡Brávo! Giladjo, agorázo vasilópita. Túrta que café. ¡Brávo, Giladjo! Y Karen, grafito, zájaroplastío. Eji polinóstima glicá. ¡Brávo, Karen! Telía, para poliorea pedía. Para policala. ¡Brávo! Ego e, egógrafo. Pada, agorázo, fresca fruta potilaikí. ¿Qué significa? Siempre compro frutas frescas del laiki, del mercado público. ¡Apim laiki agora! ¡Apim laiki! ¡Qué grafza que aftó! Y escribo esto. ¡Está llené fli amú! ¡Agorázo, glicá, que turta! ¡Aputo zájaroplastío! En mi cumpleaños compro frutas, dulces y torta, el pastel de la torta de cumpleaños, de la dulcería. Muy bien, chicos. Pero tengo otra más, otra imagen más. A ver qué hace esta chica. ¿Dónde está? ¿Pú είναι? ¿Qué te κάνen? ¡Fráces! ¡Thelo fráces! ¡Ciero frasicitas! ¡Thelo frasicitas! ¡Protaçulas! ¡Proτάσεις! ¡Fráces! ¡Bie! ¡Ti agorázi! ¡Pú είναι! ¡Se pío magaží είναι! ¡Oti θéleτε! ¡Gráfουμε προτάσεις! ¡Oti sacergete estomíalo! ¡Ine hola sostá! ¡Hola! ¡Hola, Ines sostá! ¡Lipón! ¡Lipón! ¡Sasperimeno! ¡Sasperimeno! ¡Cero tiene polá! ¡Poleslexis! Sé que son muchas palabras. Traten de escribirme una frasecita. Por ejemplo, la chica compra un vestido. La chica va a la tienda de ropa. O la chica va al centro comercial. La chica está en el centro comercial. Mi hija está en el centro comercial. Lo que quieran. Una frasecita. Lo que se les ocurra. Sí. En griego. En griego. ¡Bravo, Gilacho! ¡Bravo! ¡Agorás oruja! ¡Egrávase o Gilberto Gilacho! ¡Bravo! Y miren lo que yo les he escrito. Yo he escrito, hablando de mí. ¡Psonizo oruja! ¡Psonizo oruja! ¡Otanegieptosis! ¡Apotueboricóquedro! Esto significa, compro ropa cuando hay rebajas del centro comercial. En boricóquedro es centro comercial. Y el verbo psonizo es lo mismo que agorazo. Sí. Psonizo, cano, psonia. Hago compras. Agorazo es comprar. ¡Bravo! ¡Bravo pedía! ¡Telia! Y tenemos una frase más. Tenemos. Bien. Vamos a seguir. Aquí. Aquí tenemos una familia. ¿Dónde está la familia? Puine y Coyenia, Ticani, Borite, Nagrapsete o Ticelete. Pueden escribir lo que quieran. Por ejemplo, la niña quiere manzanas. Está mostrando las manzanas. El niño está mostrando, no sé, otras frutas. O la frase, la familia, ¿dónde está? Y Coyenia, Ine. Sí. Otis, sas, ergetes, tomía, lo. Todo es correcto. No hay error. Cualquier cosa que se les ocurra, chicos. Perimeno. Sas, perimeno. Ah, perimeno. ¿Dónde está? ¿Agorázan? ¿Ti κάνen? ¿Ti κάνen? ¿Equí? ¿Pu es? ¿Ti κάνen? ¿Oraía? ¿Y a cómo? Né. Agorázan. Ah, preimeno. Ah, preimeno. Sos... ¿Com o mar vomы? para que lo cocine el día, ¡bávates! Pero, ¿qué le viene? ¿Quién? ¿Quién me va a grabar una frase? Que nos escribirá algo. ¿Qué le da esta casa? ¡¿Qué le ha hecho? ¡Bávates, papaya! ¡Lipón! ¡Escolvete! Karen, la casa en el supermercado. ¡Bávates, Karen! Adriana, la familia agotó para el vatino. ¡Bras! La Lupita, la familia agotó fruta. ¡Bras! ¡Bras! La Lupita, la familia agotó fruta. ¡Tenido! ¡Para muy bien! ¡Para, para muy bien! Y yo escribo, yo he grabado, No les puse con comprar. Toda la familia va al supermercado. Por ejemplo, el sábado que van todas las familias. ¡Bravo! ¡Para Poliorea! Aquí tengo a dos amigas, dos chicas. Me adelanté mucho. Estas dos chicas. ¿Dónde están? Puine, ticanum. Podemos poner también que se ríen en este momento. Se están riendo las chicas. ¿Dónde están? Puine, ticanum, aftata coritzia. Puine, ticanum, o ticelete. Grafete o ticelete. ¡Eh, sí! Hola, Ine Decta. Las amigas están en el supermercado. Las amigas compran algo tiene en la mano una de ellas. Incluso compran ingredientes para la fasolada, podemos poner. ¡Bien! Lo que quieran, chicos. Una frase en griego. ¡Eh! ¡Mía prótasis está el inica! ¡Evjaristo! ¡Bravo, Adriana! ¡Bravo! ¡Evjaristo escena! ¡Tipo, tipo! ¡Bien! ¡Satinti prótasis! ¡Tithagrapsete! A ver qué van a escribir por esta frase. Lo que se les ocurra, no hay problema. En los pocos minutos que nos quedan, los vamos a usar todo para frases. Las frases que tenemos. ¡Nee! ¡Qué pamiquiti deftri! Vamos a ver la segunda. Hay dos frases. Y aquí estas chicas. Dos chicas. Aquí. Esta frase también. Y aquí las chicas debemos. Chicas. heavy. ¡Gracias por las dos, Y con la siguiente imagen, lo que quieran chicos, escriban lo que quieran con esta imagen también. Bien. Y después les muestro las que he escrito yo. Bien. Dio filas de super, y ginecas llanen. Lipón, que esas grafo yo aquí. Ego grafo. Dio si gatici, agorazan ilicata y afasolada por el supermercate. Si gatici significa dos personas que viven juntos, dos compañeros de casa, dos compañeros de apartamento. Aquí dos compañeras, porque son chicas, compran ingredientes para la afasolada del supermercate. Bien. Y la imagen anterior, esta imagen, a ver qué están haciendo estas chicas. A ver si alguien escribió. La chicas, que quidgan la noticia. ¡Bravos, Karen! Que quidgan o quidgan. Ese es el shock stop. ¡Bravos! Y que quidgan la noticia. ¡Bravos, Karen! Y ginecas agoran un palto. ¡Bravos, Lupita! ¡Para muy bien! ¡Bravos! Que pragmatí, yo he escrito, egrapse, y fíles bien un mazi y apsoña. Y fíles bien un mazi y apsoña. Las amigas salieron juntas de compras. A la pragmatí nena paltó. Realmente están viendo el precio. Y como ya terminamos, quedan unos pocos minutitos. Les he escrito el verbo comer. El verbo comer. Y frases completas. Significa como desayuno a las 8 de la mañana. Tros mesimerianostis dioto mesimeri. Comes el almuerzo a las 2 a mediodía. Tros apoyezmatinostis éxito apoyezma. Come, como decir, una comida por la tarde. Tros una merienda. Come algo por la tarde a las 6 de la tarde. Que trome vradinostis señato vradi. Comemos la cena o la comida de noche a las 9 de la noche. Y aquí les tengo unas expresiones en general muy usadas. Crisimopion de polista elinica. Paradigma toshari. Leme. Ojronos inejrima. Ojronos inejrima. Estoy segura que lo saben. Bien. ¿Quién sabe qué significa esta frase? Ojronos inejrima. ¿Qué significa? Tisimeni ojronos inejrima. ¿Quién me puede decir si haya escuchado esta expresión? ¿Qué significa en español? Ahora les ponga que cambien la lengua. Me la pongan en español. Ojronos inejrima. Bien. ¿Él? Sí, Lorena. Cati pigues napis. Gracias. Bravo, Karen. Bravo. Acribosafto. Eso significa. El tiempo es oro. ¿Cuándo dicen los griegos? Ora su cali. Ora su cali. Ora su cali. Pote to lene. ¿Cuándo lo dicen los griegos? Sí. ¿Cuándo dicen esta palabra los griegos? Ora su cali. Pueden escribirlo en griego o en español. Es fácil. Ora su cali. A ver las que la conocen, esta frase. Ora su cali. Tisimeni ora su cali. Ora su cali. Todo es que te acusi Lupita, Karen, Adriana. Bien. Cuando van a un café, dice Adriana. Enhorabuena. Sí. Realmente lo que están es deseando un buen viaje o que te vaya bien todo. Ora su cali. Sí. Algo así como en buena hora. A buena hora que dicen los españoles. Es algo así como este buen viaje, que te vaya bien. ¿Cuándo dicen skotonotinoramu? ¿Cuándo dicen los griegos? Skotonotinoramu. Skotonotinoramu. ¿Qué quieren decir? Tisimeni af totos skotonotinoramu. Bravo. Skotonotinoramu. Pueden escribirlo en griego o en español. ¿Qué significa skotonotinoramu? Exactamente. Bravo, Karen. Bravo. Akribos. Mato el tiempo. Dando la expresión que no tengo nada que hacer y estoy aquí para que pase la hora. Sí, mato el tiempo. La siguiente. Trotinoramu. Trotinoramu yaba. Dicen también. Trotinoramu yaba. ¿Qué creen que significa? Tisimeni trotinoramu. Trotinoramu. Sí. Trotinoramu. Trotinoramu yaba. Horis nakano tipota. Es algo así también como mato el tiempo, mato mi tiempo, estoy pasando el tiempo, me estoy comiendo la hora, catalexi, palabra por palabra. Pero estamos diciendo, me estoy comiendo yaba gratis, estoy matando el tiempo gratis, sin hacer nada, esto queremos decir. Sí, metotrotinoramu. ¿Qué significa pernotinoramu? Pernotinoramu. Pernotinoramu. Ay, ya sé que los he cansado, sí, chicos, y es demasiado. Bien. Vamos a decirlos rápidamente. Pernotinoramu. ¿Qué significa? Tisimeni pernotinoramu. Sí, es algo así como mato el tiempo. Pernotinoramu es paso el tiempo, pernotinoramu dulebondas, o paso el tiempo sin hacer nada, canondas tipota. Esto, diavaso metisores, diavaso metisores, icorimu diavasi metisores. ¿Qué creen que significa? Tisimeni. A ver si alguna de ustedes me responde. Paso mi tiempo, mato el tiempo, sí. Polioré. Diavaso metisores es para alguien que estudia mucho, sí. Tudio horas y horas, paso estudiando. Y ora pernagrígora. ¿Qué significa y ora pernagrígora? Lo que ha pasado hoy, nuestra clase tan feliz, ha pasado rápidamente. La hora pasa rápido. Y no tengo hora, no tengo tiempo. Así que, cálida, 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 cálida. Hasta mañana, cálida. Talé me abre.